Joe Russo, codirector de Avengers Infinity War, considera que este nuevo lanzamiento cinematográfico es bastante especial, porque es la combinación de 10 años de narrativa dentro del universo de Marvel, un hecho sin precedentes. Además, dijo, nunca se había visto una franquicia tan exitosa. Agregó que la lección más importante en la cinta de Los Vengadores, en el que trabajaron cerca de 6.000 personas, fue elaborar en un proyecto tan grande, aunque aclaró que es algo que le encanta y lo más complicado fueron las escenas de acción, pues requieren de mucho esfuerzo físico. Mi hermano y yo crecimos amando las películas de acción. La razón por la que estos filmes son populares y exitosos es porque hablan de la mitología, algo que emociona a las personas y de cierta manera da optimismo. Para Noticial.mx, Luis Enrique Sánchez.